Los Teatros Públicos de Córdoba presentan Jazz en el Góngora, jueves 2 de noviembre Steve Coleman, viernes 3 Benavent, Dilleraldo y Pardo, sábado 4 Banda Magda, bono 3 conciertos 35 euros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están las limpiadoras de las sedes judiciales? ¿Han recuperado su empleo? La nueva empresa que prestará este servicio en la Ciudad de la Justicia tendrá que contratarlas. Les contamos cómo lo han conseguido. La Diputación aumenta las partidas destinadas a rehabilitar el patrimonio monumental e histórico de la provincia. Este año serán 600.000 euros. La Orquesta de Córdoba va a celebrar su 25 cumpleaños con un concierto muy especial. Será el domingo en el Gran Teatro. Lo han pasado mal, pero finalmente podrán volver a trabajar. Son las 11 limpiadoras de las sedes judiciales de Córdoba que tendrían que haber empezado ya en las nuevas instalaciones de la Ciudad de la Justicia, pero no han podido hacerlo. La empresa para la que trabajaban hasta el momento decía que la nueva adjudicataria debía subrogar sus contratos y esta, a su vez, no se hacía cargo. Tras denunciar públicamente su situación, consiguieron que la Junta de Andalucía tomara cartas en el asunto y este viernes han llegado a un acuerdo. Desde UGT siempre hemos manifestado nuestra preocupación por el empleo y nuestra primera preocupación que había aquí es que ese empleo siguiese adelante. No nos servía para nada llegar a una situación donde estas trabajadoras hubiesen sido indemnizadas, pero al final se hubiesen quedado sin su trabajo. El trabajo hoy en día es un valor impresionante, es lo que da estructura a una familia y a las personas. Y, por supuesto, no podíamos pasar eso por alto, no podíamos irnos simplemente a una situación judicial y, por tanto, eso nos llevó a intentar buscar una solución. Más que de derechos, una situación de encuentro con la Administración para que buscásemos una solución en este aspecto. Al final han conseguido que la nueva empresa cumpla al 100% las condiciones del convenio colectivo, algo que no estaba haciendo hasta ahora. También que las contraten las mismas condiciones que tenían. Han logrado, además, que esta empresa no les ponga trabas para que acudan a los juzgados y sean estos los que decidan si debe indemnizarlas la antigua adjudicataria o es la nueva la que debe subrogarlas y con ello reconocerles la antigüedad y los derechos que conlleva. Y que mientras estén trabajando, pues el juez decida lo que tenga que decidir. Es decir, no es lo mismo estar parada y esperar ocho meses o diez meses o un año una decisión del juez a decir voy a esperar esos ocho meses, nueve meses o diez meses, estando trabajando y cobrando mi sueldo todos los meses. Porque, evidentemente, lo que nosotros también hemos primado es que nadie le quite sus derechos y los derechos de las trabajadoras están con la antigüedad que tienen. Y ya verá el juez si los derechos son una indemnización o son que vuelvan con la antigüedad que les corresponde. Ahora estas mujeres podrán sumarse a la plantilla de 28 limpiadoras que ya trabajan en la Ciudad de la Justicia. Ayer escuchábamos las críticas del Partido Popular a los presupuestos del Ayuntamiento para el próximo año y hoy hemos escuchado las de Ciudadanos, que van en la misma línea. No les cuadra, por ejemplo, la previsión de ingresos que ha realizado el área de Hacienda. ¿Por qué? Bueno, porque eso ya votamos en contra de las órdenes fiscales. Nosotros apoyamos una bajada de impuestos porque era viable y en este presupuesto, además, queda manifiesto que es viable porque ya a priori aparece un superávit de un millón setecientos mil euros. Es decir, están ya reconociendo en este presupuesto que van a ingresar un millón setecientos mil euros de lo que tienen previsto gastarse, con lo cual no tiene sentido que no hubieran bajado, aunque fueran un poquito, los impuestos que nosotros le estábamos reclamando en las negociaciones de las ordenanzas fiscales. En el apartado de gastos denuncian que baje la inversión en vía pública en setecientos mil euros o que a fecha de 30 de septiembre solo se hubiera ejecutado el 2,6% de lo previsto para este año. El comprometido llega hasta el 20%. Bueno, entendemos que hayan bajado la previsión de gastos para 2018 en setecientos mil euros porque están demostrando, han reconocido de esa forma, que son incapaces de ejecutar el presupuesto que ellos mismos aprueban. Así que, bueno, ¿qué más da lo que presupuesten? Si luego no lo van a ejecutar. Si están en un dos y pico por ciento, ¿qué van a hacer en tres meses más? ¿Qué van a llegar al cinco? Al final no han ejecutado lo que prevén. El Grupo de Ciudadanos cree además que se podría ahorrar bastante en gastos de personal que ascienden a 92 millones de euros y en transferencias a empresas municipales y organismos autónomos. Ahí, si se hiciera una auditoría de gestión para mejorar la eficiencia y la eficacia de estos organismos y del Ayuntamiento en general, se podría conseguir un ahorro. Pero claro, para eso hay que hacer los deberes y hay que hacer una auditoría de gestión. Auditoría que ya le exigimos, que ya firmaron con nosotros en el acuerdo de presupuestos de 2016 y que han incumplido. Está claro que es algo necesario, pero se niegan a hacerlo porque siguen ofuscados en su política sectaria. Dicen que si se ahorraran estas dos partidas se podrían bajar más los impuestos y subir las inversiones. La Diputación ha concedido subvenciones por valor de 600.000 euros a diferentes municipios de la provincia para que restauren su patrimonio. El dinero servirá para arreglar castillos, molinos o puentes en 24 localidades cordobesas. Nueva convocatoria de la Diputación Provincial para rehabilitar el patrimonio monumental e histórico. Este año han sido 24 los ayuntamientos beneficiados. Las mayores partidas superiores a los 30.000 euros se las han llevado la restauración del Torreón Medieval de Santaella, el Puente Califal de Carcahuay, el Castillo de Castro del Río y el de Montemayor o el Molino de las Grúas del Carpio. También entran en esta categoría la Capilla del Palacio Ducal de Fernán Núñez, la Villa Romana del Ruedo en Almedinilla, los muros del Castillo de Hornachuelos y la Torre del Reloj de Aguilar de la Frontera. Hay subvención importante igualmente para poner en valor el yacimiento arqueológico de Torre Paredones en Baena. Estas ayudas sirven para rehabilitar estos monumentos y paralelamente para crear empleo en los municipios. Son directos fundamentalmente en la construcción, en la restauración, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de esas obras, también con el turismo por supuesto y con el desarrollo y en el caso de todos los profesionales que se dedican al ámbito de los archivos. RUZ asegura que se crean de media 10 puestos de trabajo por cada proyecto. Existe además otra convocatoria de ayudas para digitalizar los archivos municipales. En este caso son 120.000 euros para 50 ayuntamientos. Cada uno recibirá de media entre 2.000 y 3.000 euros. Se trata y tiene como objetivo las dos convocatorias de salvaguardar, de valorizar y de fomentar el patrimonio cultural como elemento de diversidad, pero además, y especialmente en el caso de los archivos municipales, de fomentar la innovación, la ciencia y la tecnología en beneficio de esa conservación y la difusión de ese patrimonio local. Y más dinero. El Ayuntamiento de la Capital va a destinar un millón de euros a sustituir el actual alumbrado público por otro más eficiente. El Gobierno Municipal acaba de adjudicar el contrato para instalar luces LED y modernizar de paso la telegestión de todo el sistema. Va a empezar por los distritos sureste y levante. Supone la ejecución del primer millón de los fondos Jessica, que están destinados a su ejecución inmediata. Suponen más de 1.500 puntos de luz en los que se emplearán luminarias de 250 vatios sodio y de los cuadros de mando asociados. También ha contratado varias obras del Plan de Mejora del Firme y Accesibilidad, con un coste de 100.000 euros. Y provisionalmente ha aprobado el Plan de la Rabada. Tenemos la aprobación provisional del Plan de la Rabada, que se aprobó ya en 2012, pero que ha tardado todo este tiempo en subsanar la deficiencia por el promotor. Ahora se remitirá a la Junta de Andalucía. En la habitual reunión de los viernes se ha dado el visto bueno, además, a un convenio con la Universidad de Córdoba para un proyecto de apoyo al Centro de Formación Profesional Saharaui en las materias de informática y electricidad. Recibirá 8.000 euros. Justo la mitad recibirá la Plataforma Cordobesa de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres para financiar unas jornadas. En ellas se hablará del pago de las pensiones alimenticias, la prostitución o la custodia de los hijos e hijas de maltratadores. La Iglesia Evangélica tiene una importante presencia en la ciudad de Córdoba y hoy la alcaldesa ha querido agradecerle la labor social que realiza desde hace años. Isabel Ambrosio ha sido invitada a los actos conmemorativos del 500 aniversario de la Reforma. La Iglesia Evangélica celebrará la próxima semana en Córdoba el aniversario de uno de los acontecimientos más importantes de su historia. Se conoce como la Reforma. Será el martes 31. Hay un notorio arraigo que es evidente y 500 años después de aquel hecho tan famoso, aquel 31 de octubre de 1517, en la puerta de la Catedral de Wittenberg, en la que un hombre expuso su idea sobre un tema, hoy la comunidad cordobesa pues queremos dar a conocer también en un espacio como este nuestro legado, dar a conocer también a la ciudad de Córdoba el pueblo evangélico y en fin, todo lo que podemos aportar para hacer entre todos una Córdoba mejor. El Ayuntamiento está invitada a participar en esas celebraciones, algo que la alcaldesa considera un buen primer paso para normalizar las relaciones entre ambas instituciones. Y además lo hacen con orgullo porque creo que la comunidad evangélica ha hecho un trabajo importantísimo en esta ciudad. Y le voy a poner un ejemplo de hace más de 100 años, donde niños y niñas en esa época recibían yo creo que una educación de muchísima calidad en las escuelas de la calle Candelaria o de las calles Morisco, o algo mucho más reciente. Y es cómo han sido valedores y se le ha reconocido con el premio Reina Sofía, el trabajo que en este momento están haciendo esta comunidad en los centros de rehabilitación de adiciones, o cómo a través de un proyecto que tiene un impagable labor y trabajo detrás, han hecho posible que a muchas mujeres se les rescate de las garras de las mafias de las tratas. Creo que la Iglesia evangélica tiene un notorio arraigo en la ciudad de Córdoba, muy desconocido. La Iglesia evangélica anda por los 149 años desde la revolución del 68, la batalla más importante sobre libertad religiosa que se llevó a cabo aquí cerca en Alcolea y que con ella se establecieron las primeras iglesias evangélicas en la ciudad de Córdoba. Como decía Isabel, la educación diferenciada fue también producto de la confesión evangélica. Las primeras mujeres, en el caso de nuestro país, que tuvieron reconocimiento de su título universitario, fueron cuatro mujeres evangélicas también, formadas por mujeres. El acto conmemorativo tendrá lugar en las instalaciones del Real Círculo de la Amistad. Se han agotado todas las entradas y es que la ocasión lo merece. La Orquesta de Córdoba celebra su 25 cumpleaños este domingo con un concierto extraordinario y la batuta de ese concierto la va a llevar el que fuera su primer director. Hoy nos han ofrecido un pequeño aperitivo. Esta mañana hemos tenido el privilegio de asistir a uno de los ensayos de la Orquesta de Córdoba. Y no es un ensayo cualquiera. Los músicos nos han regalado un pedacito de lo que tienen preparado para el concierto extraordinario que ofrecerán el domingo en el Gran Teatro. Este aniversario cumple en 25 años y para celebrarlo le han pedido a Leo Brower que vuelva a llevar la batuta. Él fue su primer director. Lo único que puedo decir es que me siento feliz cuando miro hacia atrás y veo que en 25 años ha habido una continuidad en esta fase de la cultura que es la música llamada sinfónica o clásica y que además de eso cuenta con unos repertorios vastísimos y con una orquesta dúctil móvil que se ha movido por toda España y en algunos lugares fuera de ella como Francia y demás. Y sigue manteniendo unos niveles muy saludables de cultura sonora. La orquesta debutó un 29 de septiembre de 1192 y desde entonces ha ofrecido más de 1500 conciertos y ha grabado 43 discos. A todo esto hay que sumar los conciertos didácticos con los que han introducido a los más pequeños en la música clásica. Yo creo que a día de hoy nadie cuestiona que la orquesta de Córdoba no sea uno de los principales referentes culturales que tiene esta ciudad. Un referente cultural que además está perfectamente asentado en esta ciudad y que se merece que se celebre un cumpleaños con estas características. Pero, ¿qué va a ofrecer Brower y su orquesta el domingo en una actuación para la que se han agotado todas las entradas? Pero el programa es tan atractivo, son grandes obras de la América Latina y de la Iberoamérica, incluido un homenaje a García Lorca del gran genio Revueltas de México y un tango por otro lado de mi amigo Piazzolla y por otro lado un danzón popular. Hay cosas, obras cortas, obras brillantes, obras soñables, ¿por qué no decirlo? Aunque la palabra la inventé en este momento. En ese ensayo ha estado también el consejero de Cultura que traía buenas noticias. El año que viene la Junta de Andalucía incrementará en un 10% su aportación a todas las orquestas de la región. Y ahora, los deportes. No pudo ser en Oviedo, por lo que Juan Merino confía en que su primera victoria al frente del Córdoba se produzca en el Arcángel. El domingo, a partir de las 4 de la tarde, el entrenador de la línea de la Concepción ocupará el banquillo local con el deseo de que la buena imagen dejada en el Carrostartiere tenga continuidad en forma de tres puntos. Enfrente estará el Numancia, que desperdició la opción de colocarse el líder en solitario al perder por 1-3 ante el Granada. Sin embargo, el conjunto soriano llega impulsado por el 2-1 al Málaga en la Copa del Rey el pasado martes. Los pajaritos disfrutó de lo lindo en el partido 100 de Llego Barrasate, saldado con una remontada ante un equipo de primera división con 102 goles en el descuento. Bueno, está claro que en Numancia llevo un inicio de campeonatos increíbles. Tengo dos compañeros allí y hablo a menudo con ellos. Sé perfectamente cómo van, porque yo creo que al igual que yo, todos mis compañeros intentaremos ver el máximo de partidos posible para saber más o menos cómo van los equipos. Para mí tienen un muy buen equipo, un equipo muy trabajado, pero bueno, está claro que nosotros, por lo que tú dices, tenemos que pasar página, tenemos que hacer ya de una vez de nuestro campo, nuestro 4-team. Está claro que fuera de los partidos también son importantes, es tontería. Pero tenemos que hacernos muy fuerte en casa, empezar a sumar aquí de 3 en 3, coger confianza aquí con nuestra gente, darle a nuestra gente lo que ellos merecen, independientemente de que sean Numancia o sea un equipo de los que están ahí arriba. Ya te digo, tenemos que confiar en nosotros, seguir cogiendo la idea que tiene el Mixte, seguir cogiendo sensaciones buenas en todo el entrenamiento y yo creo que a partir de ahí la cosa mejorará, estoy seguro, porque confío mucho en los míos, en mis compañeros. Bueno, la verdad que en Numancia ha empezado muy bien la temporada, está ahí arriba, pero nosotros tenemos que hacer hincapié en lo que nos pide el Mixte y yo creo que esta semana aquí en nuestra casa, con nuestra gente, pues no se nos puede escapar más puntos y hacernos fuerte aquí y que consigamos esos tres puntos que nos hace falta como el comer, vamos. Merino ya planteó en su presentación que el objetivo inmediato es salir de la zona de descenso. El 2-0 en Oviedo supuso la tercera derrota consecutiva y ha dejado al Córdoba a dos puntos de la permanencia, por lo que el encuentro del domingo se presenta como un clavo ardiendo para empezar a escalar en la clasificación. Las entradas cuestan 10 euros en fondos y preferencia y 20 en tribuna y estarán disponibles en la tienda oficial mañana sábado de 10 a 2 y en las taquillas el mismo domingo, desde las 10 hasta el descanso del choque. Bueno, al final todos los místers tienen sus cosas buenas. Está claro que Merino ahora viene con un concepto, viene con otra idea táctica y ayer quizás pudimos ver la plasma en el campo. Yo creo que nosotros como jugadores debemos llevar a cabo la idea que tiene el míster, sea cual sea. Y ya te digo, ayer pudisteis ver un equipo quizás más juntito, tanto en defensa como en ataque. Y yo creo que de aquí en adelante lo único que queda es seguir cogiendo la idea del míster y seguir mejorando. La verdad que llevamos una semana y unos días con él muy bueno. La verdad que está haciendo mucho hincapié en el trabajo de todo, en que estemos juntitos en el terreno de juego, en la comunicación. Y bueno, yo creo que los entrenamientos están haciendo muy buenos y cada día iremos mejorando. El Córdoba debe rematar el mes de octubre con un triunfo en casa después de mostrar una cara más sólida con el esquema 4-4-2 en el Tartiere. El calendario de noviembre ya tiene dos horarios confirmados. En Lorca el sábado 4 a las 8 y contra Osasuna el viernes 10 a las 9. No obstante, todos los focos apuntan al compromiso de la duodécima jornada de la Liga 1-2-3. Mañana, después de un último entrenamiento a puerta cerrada, Merino ofrecerá una convocatoria con la baja segura de Sasa Jovanovic por su lesión muscular. El Numancia no ha ganado a domicilio con tres empates y dos derrotas en cinco salidas. Y se presenta en Andalucía sin lateral derecho específico. Unai Medina está lesionado y Markel Echeverría sancionado. Julio Álvarez todavía no ha podido jugar esta temporada por motivos físicos, mientras que Diamancá vuelve a estar disponible una vez cumplido cuatro partidos de suspensión. El central Elguezábal es el principal candidato a cubrir la vacante en la derecha en un 11-tipo con el dibujo 4-2-3-1 y Aitor Fernández en la portería. Dani Calvo, Carlos Gutiérrez y Ripa en la defensa. Escasi e Íñigo Pérez en el doble pivote. Pablo Balcarce y Mar Mateu como extremos. Pere Milla como media punta y Manu del Moral como referente ofensivo. Esta es la predicción meteorológica para mañana sábado 28 de octubre en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas sin cambio, salvo descenso de las máximas en Sierra Morena, rondando una máxima de 31 grados y una mínima de 13. Los vientos soplarán flojos variables tendiendo a este o noreste. Y esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la primitiva celebrado ayer jueves 26 de octubre. 2, 6, 17, 25, 37, 49. Número complementario 30, reintegro 5. Y el número premiado en el sorteo de la once fue el 24.480. 2, 4, 4, 8, 0. Ya saben que antes de marcharnos nos gusta echar un vistazo siempre a nuestra agenda cultural y de ocio, sobre todo antes del fin de semana. Así que aquí la tienen. Los Teatros Públicos de Córdoba presentan Jazz en el Góngora Jueves 2 de noviembre Steve Coleman Viernes 3 Benavent Dilleraldo y Pardo Sábado 4 Banda Magda Bono 3 conciertos 35 euros Los Teatros Teatros Públicos de Córdoba presentan Jazz en el Góngora Jueves 2 de noviembre Steve Coleman Viernes 3 Benavent Dilleraldo y Pardo Sábado 4 Banda Magda Bono 3 conciertos 35 euros Esto es todo lo que teníamos que contarles en el día de hoy. No hay tiempo para más. Gracias por acompañarnos y disfruten mucho del fin de semana. Adiós. 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 Adiós.